¿Colágeno? ¿Adivina dónde lo uso? En mis rizos. Nuevo El Vib Rizos Hidratados Colágeno de L'Oréal. Por primera vez el colágeno en una fórmula especial para cabello rizado que retiene la hidratación hasta por 24 horas. Mis rizos nunca se habían visto así. Definidos todo el día. Sin frizz, con movimiento y brillo, rizos colágeno. Nuevo El Vib Rizos Hidratados Colágeno de L'Oréal París. Rizos divinos, rizos colágeno. Porque tú lo vales.